Juntos Caminemos juntos Otra oportunidad Que me da la vida Saber que tú eres Mío, ahora consentida El hijo que pidiera Cuando a tu madre Conociera Luz Dale luz a tu sentido Cógelos con sabía fresca De aquel árbol Imaginación Aguda en el peligro Sobrio Cuando tomes decisiones Sabio Preparando el camino Amigo Amigo Saber cuál es el amigo No hagas Caso al que es mezquino Toca la puerta Al buen vecino Anota en tu memoria Las traiciones Considera Y busca Las razones Renuncia Renuncia Por siempre A las pasiones Pónete a mí Así más fuerte Y adelante Juntos Caminemos juntos Otra oportunidad Que me da la vida Saber que tú eres Mío, ahora consentida El hijo que pidiera Cuando a tu madre Conociera Juntos Caminemos juntos Que seas tú Que seas tú mi mano Y espera Y en cada Toda tu vida Hijo mío Ves la muestra Juntos Caminemos juntos Aprende tú de mí Hasta la manera de mirar Que de mi padre Yo aprendí Hasta la forma de caminar Juntos Caminemos juntos Juntos Y no de fraude Que eres de mi vida La continuación Camina rockero Juntos 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 Música Esto y más quisiera para mi hijo que se levanta Esto y más quisiera para mi hijo que se levanta Esto y más quisiera Y busco una mujer como la mía que de bruto como tú Esto y más quisiera Que llore de alegría el saber que en su primer hijo fuiste tú Esto y más quisiera Y que ser buena es su mejor virtud Esto y más quisiera Hijo mío, hijo mío Esto y más quisiera para mi hijo que se levanta Esto y más quisiera para mi hijo que se levanta Música 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 Música